Hoy te voy a enseñar cómo pinté este ojo. Y no olviden que esta figura es parte de la colección de junio de Dragon Scrapper's Lodge. Voy a iniciar a pintar el ojo con Dectan, ya que en realidad los ojos nunca son de un blanco puro. Con dos capas sólidas de ese color base puedo proceder a dibujar las sombras y la luz para darles efecto de 3D. Ahora vamos a dibujar la pupila. Observa como siempre dibujo desde el centro hacia las orillas incrementando el área del círculo. Además voy girando la figura para que mi trazo sea más cómodo. Y ahora empecemos el proceso del iris. Para esto utilizaré blanco con el aerógrafo para crear una transición de color. Aquí viene la parte más importante. Voy a dibujar rayitas que van directo hacia el centro para crear un efecto de textura realista. Y ahora pondré una capa fina de Tessera Cloud. Después de esto voy a trabajar en los detalles que hacen que el ojo sea más realista. Como las pequeñas venitas y el enrojecimiento. Coloco un punto de reflejo en la parte superior. Un par de veladuras más y listo. Este es el resultado final. Sígueme para más consejos de pintura.